Esta mañana, en la Asamblea General de la Gran Campaña por la Educación, fueron presentados los resultados de la evaluación y análisis de los avances y desafíos que enfrenta el Sistema Educativo Nacional, esto a partir de la revisión de los resultados obtenidos del examen a los graduandos 2017, de lo que se concluyó que es necesaria la integración de múltiples factores en la mejora de la calidad educativa. El repaso de los graduandos 2017 que fue impulsado por la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Dijeduca del Ministerio de Educación y fue aprobada en lectura por el 32.33% de los 148.842 estudiantes evaluados, mientras el 9.6% de estos la superó en matemática. Según Dijeduca, en el 2016 el 9.1% de graduandos aprobó matemática y el 32.32% lectura. Así, en respuesta a lo anterior, Alan Palala, representante de la dirección citada, dijo que se está trabajando en una campaña de comunicación para involucrar a los padres de familia, municipalidades y directores de centros educativos en la mejora de la calidad educativa y así fortalecer el aprendizaje dentro de las aulas. Por su parte, Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, recordó que fortalecer la educación es tarea de todos y todas. Que haya mayor dedicación hacia el alumno, una mayor preparación de los maestros, por supuesto, la infraestructura que siempre hemos hablado que es fundamental. Mire, cuando hablamos de calidad académica son varios aspectos. Uno es la calidad del docente, la formación del docente, es la parte curricular que nos prepare para que puedan ellos formarse, capacitarse de una mejor manera luego en las universidades. La educación es un derecho y un deber de todos los guatemaltecos, no solamente del ministerio o de los colegios, sino de todos. Si en la medida que los guatemaltecos todos podamos tomar la educación como una prioridad, creo que todos vamos a contribuir a una mejora de resultados. No es en los graduandos, es todo el proceso educativo. En la actividad participaron representantes del Ministerio de Educación, Universidades, Sociedad Civil y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, ACIES, además de la cooperación internacional. Para DCA TV Informo, Noe Pérez. Estudios. 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 Estudios.